Oye, ¿cómo te fue el 2005? Te fuiste a Barcelona a estudiar. Sí, me fui a Barcelona. ¿Y qué te motivó? ¿Querí parar? Porque estaba cansada, bien. ¿Por qué? 25 años en la serie, quiero parar un rato y tomar aire. Es que tú me dijiste al principio, no paraste más. No, eso tenía ganas como de parar. Pero el 36 años paraba un año en nada. Fue una pausa. No, pero sí. Ah, pero lo sentiste, lo disfrutaste. Sí, lo sentí. ¿Fuiste a estudiar Dramaturgia, Dirección? ¿Qué fuiste a estudiar? Fui a estudiar Dirección y cuando llegué allá al curso no se hizo. ¿Cómo? Esas cosas, ¿qué pasan? No se hizo porque faltaban alumnos, porque, coño, es que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Y qué hiciste? Estudié literatura, hice unos talleres de literatura. No es que estudié literatura, hice unos talleres de literatura y viajamos mucho con Vicente. Algo que siempre habíamos querido hacer y que no habíamos podido hacer. Estábamos tan cerca de Berlín que no conocíamos, cerca de Roma donde estaban mis padres por casualidad en esa época. Te pusiste el día. Te pusimos a Florencia, etcétera. Conocimos mucho. Pero fue sabático entonces. Vimos teatro. Fue inspirador, fue de autor. Fue un sueño. Fue un sueño, de verdad. ¿Cómo conociste a Vicente? Lo conociste en el set, trabajando. ¿Cómo? A Vicente Sabatini. ¿Cómo se conocían ustedes? ¿Por qué se conocían por la tele? Yo no me acuerdo cómo lo conocí. ¿En serio? No. ¿No fue un flachazo entonces? Uno que dije, ah, vamos a la primera este. No, no, no. O sea, ni te acordáis. No, yo del Canal 13 me llamó la Sonia Fuchs para ir a Televisión Nacional con una propuesta que era súper bonita, que me gustaba mucho, que se llamaba Volver a Empezar, que era una exiliada que volvía, ¿no es cierto? Volvemos. Parece que la audiencia, o las audiencias, como se dice hoy día, no sé por qué son las audiencias, bueno, porque la audiencia parece que no estaba preparada para recibir este masazo político del exilio, ¿no es cierto? La madre que deja a sus hijos, a su familia. Y ahí hablé con la Sonia Fuchs, el proyecto lo dirigí a Vicente, y lo típico, empezar a trabajar con Pancho Reyes, que íbamos a ser pareja, con Alfredo Castro, que era, yo estaba casada con él, bla, 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 pero nada, o sea, yo, Vicente me decía, nosotros nos conocimos en... Ah, pero porque es como una pesada, porque es como una pesada, si como, no me acuerdo, no te... No me acuerdo, de verdad que no me acuerdo, la dura que no me acuerdo.